La actitud de la consorte sorprendió a todos. En los últimos días, la reina Leticia revolucionó todas las redes debido a un vídeo que se viralizó de ella rogándole a una joven escritora española, Marta Bustos, que le firme un libro. El divertido blooper fue subido por la artista a su cuenta de Instagram maravillada por lo que había ocurrido. Me haría mucha ilusión que me lo dedicaras, le pidió la consorte a la novelista. La reina Leticia acudió al acto oficial que realizó el Banco Santander, donde clausuró la 15 convocatoria de euros de tu nómina, y allí dio con Marta Bustos. El libro que le autografió fue cuando perdí mis ojos marrones. Le ofrecí mi libro y me pidió que lo firmara. Posteó la autora junto a la filmación en su cuenta de Instagram y se viralizó al instante. No es la primera vez que La Soberana se comporta como una fan. Ya había ocurrido lo mismo cuando conoció al actor Chris Hemsworth en su paso por el programa El Hormiguero. La reina Leticia es una amante de la literatura, por lo que no se quiso perder la oportunidad de que Marta Bustos. Me haría mucha ilusión que me lo dedicaras. Fue bastante surrealista. Tenía entendido que iba a ir al evento y me llevé un libro por si acaso. Pero no pensaba que iba a tener la oportunidad de hablar con la reina Leticia y la verdad es que ella misma se dejó. Sé que es una gran lectora, comentó Marta Bustos al medio Europa Press. La saludé, le ofrecí el libro y le dije que me encantaría que lo tenga porque me parece que es súper completo y la reina Leticia me preguntó si se lo había dedicado. Pero no lo había hecho porque no sabía si la vería, explicó Marta Bustos llena de alegría, luego de darle una copia de una de sus obras a La Soberana. Fue surrealista. Me llevé un libro por si acaso, pero no pensaba que iba a tener la oportunidad. Me llevé un libro por si acaso, pero no pensaba que iba a tener la oportunidad.